Hola, soy Super Paki. Bueno, mirad, mirad qué cosa más bonita. Bueno, ¿veis esto? Es un queso crema, que lo he hecho aquí, lo veis. Mira, es cremoso, 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 cremoso. Se puede untar y disfrutar. De hecho, yo me voy a preparar una tostada. Bueno, ¿de qué es el queso crema? De garbanzo. Bueno, he hecho... Mirad, se ve borrosillo. Mirad, he hecho paté... A ver si puedo... Podéis verlo. Mirad, he hecho paté de garbanzo. Y entonces, ya sabéis que siempre mis quesos tienen frutos secos. En este caso, le he echado anacardo y leche de almendra. Bueno, es mi lema. Bueno, y bueno, para que sepáis, yo siempre le he hecho sal rosa del Himalaya. Pues mis quesos quedan perfectos. La sal común, pues sí, es muy buena. Pero, o la sal de mauro, o la sal yodada, o la sal... No, yo le he hecho sal rosa del Himalaya. ¿Lo veis? Bueno, pues he preparado un paté de garbanzos. Y como me han quedado garbanzos cocidos, digo, bueno, pues voy a hacer un queso. Ahora el queso se puede comer tal cual, pues en una tostada, para un relleno, pues para lo que queramos. Rellena verduras, para ponerlo en una pizza, bueno, como queramos, porque sabe a queso. Bueno, para mí es un queso, un queso de frutos secos, pero en este caso es garbanzo. Bueno, pues como me ha quedado, como os he comentado, mirad, yo hago, ¿la veis? Mirad. Es que se ve como borroso. ¿Lo veis? Bueno, pues he hecho paté de garbanzos. Y como me ha sobrado, bueno, un poco, digo, pues mirad, voy a preparar un queso un poco, no me ha quedado mucho. Y ya te os comento, este queso ahora es cremoso, pero, pero, pero mañana si lo dejo dentro de 12 horas, este queso deja de ser cremoso. Mirad, mirad qué cosa más buena. ¿Lo veis? Es cremoso. Ya está. Mira. ¿Lo veis? Pues este es mi queso. Bueno, pues, ¿cómo lo he hecho? Pues ya os he dicho, con los garbanzos, se me ha quedado de hacer el hummus, que he hecho un, bueno, hummus, no, he hecho un paté de garbanzos. También le he echado comino, para que sepa al comino. Y nada, pues mañana, porque se puede comer, como ya os he comentado, en una tosta, en un bocadillo, pues le puedes meter rodajas de tomate, y le puedes poner un dado de queso de este crema de garbanzos. Bueno, pues mañana veremos el resultado. Pienso, mañana, cuando ya esté cuajado, pienso poner un poquito, no sé si cubrirlo con, con un poquito más, sabe mucho a comino, un poquito más de comino, pues ya veré. O hierbas, no lo sé. Yo creo que le pondré alrededor de la base, no encima, sino en la base, comino. Bueno, pues ahora, solamente quería compartirlo con vosotros y deciros que, que eso de, del paté de garbanzos, que yo a mí me sale muy blanquito, porque también, es que no es un hummus. Yo le he echado, yo a mis patés, a mis fiambres, a todo, a todo, mirad que blanquito es. Bueno, este es más blanquito, aunque en la cámara, que estoy grabando con el móvil, parece más blanquito, pero es más oscurillo. Bueno, pues mis patés, no he dicho hummus, mis patés, me sale muy clarito de garbanzo. Bueno, pues solamente quería compartirlo con vosotros y nada, pues hasta el próximo vídeo, que ya os enseñaré mañana el queso. Bueno, el queso ya que va a estar firme y duro, ¿vale? Bueno, pues adiós. Mirad, qué cosa más rica de queso. Mirad, que es que es cremoso, cremoso. ¿Ves? No se cuaja hasta que no pasen 12 horas. Mirad, ¿lo veis? Esto se puede untar, hacen unas tostas divinas. Bueno, pues ya está. Fijaros la diferencia del paté. Mirad, la diferencia del paté, del paté que no es humo, porque el humo me sale más oscuro. Este paté es, pues ya le he hecho de garbanzo, pero aparte que le he hecho la especia que quiero al gusto, entre ellas comino. Pimento le he hecho solamente por arriba. Y le he hecho aceite, le he hecho, pues, anacardo o almendra, pero en este caso le he hecho anacardo. Y por eso me sale más blanquito. Mi paté de garbanzo, pues está riquísimo. Bueno, pues ya está. Solamente quería compartirlo con vosotros y ya no os doy más la paliza. ¡Hala! Mirad la diferencia. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!